Desde la Gerencia Regional de Salud, se informó que solo 9 de las 17 playas del litoral de Arequipa han sido calificadas como aptas para ser visitadas por el público en lo que queda de la temporada de verano. Bueno, en el caso de Camaná, siempre hay dificultades en las playas de Chorro, y las otras playas que están en el litoral de Camaná están en un 80% en buenas condiciones sanitarias. ¿De cuántas hablamos? De 7 playas. En el caso de Moyendo, ya ha mejorado el sistema de servicio higiénico en las rocas, que era nuestra observación, y también en las playas Sombrero Grande, que también estuvimos observadas, pero ahora ha mejorado. Y en el caso de Mejía en la Punta, está en buenas condiciones, y creo que también hay buenos avances en ese tema. El director ejecutivo de Salud Ambiental, Zacarías Madariaga, precisó que durante una inspección realizada, se evidenció que la calidad del agua marina, la limpieza de la playa y la implementación de servicios es cada vez más óptima. Desde el punto de vista de la calidad del agua, que está ok, en el caso de Mejía y la punta donde hemos asistido, hemos hecho el lanzamiento de playas saludables, y se encuentran los servicios higiénicos ok, hay los tachos de basura, y la limpieza, que es un objeto fundamental de las playas, lo cual amerita que hemos encontrado un buen trabajo, y se sigue trabajando en eso, porque el trabajo es diario, por la fluencia de planetas que ahora se está incrementando notoriamente a raíz de los días pasados. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante entender que inclusive están haciendo campañas para la reducción de plásticos. Entonces, yo creo que por ese lado, hay un avance que no es linda de que siempre tengamos vigilantes para que esto sea de beneficio para la población. Explicó que una playa es considerada saludable cuando sus aguas están limpias, libres de bacterias y microorganismos, cuentan con tachos de basura, y están libres de residuos en la arena. Estamos vigilando la calidad sanitaria de las aguas desde el punto de vista microbiológico, lo cual está en buenas condiciones, hay cierta variación, pero no está por debajo, por encima de la norma. Entonces, eso nos permite a nosotros estar vigilantes, porque como bien sabemos, en el litoral, en la equipeña, pues el 80, 90% de la población no tienen empresas de saneamiento para el tratamiento de aguas residuales, o sea, las vamos a espetar. Entonces, eso genera de que siempre existe la posibilidad de que las aguas estén contaminadas con cargas bacteriológicas muy altas, pero por ahora está abajo todavía, o sea, que no hay ningún problema. Madariaga indicó además que las playas del litoral que aprobaron el control sanitario pueden ser visitadas por los veraneantes y en riesgo a contraer algún problema de salud. Gracias. 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 Gracias.